Pepe Huapango desde Santiago de Querétaro visitando este hermoso lugar en la Huasteca Potosina Gracias profesor Elías González Zamora Ya que me permite compartir el micrófono con la maestra Ludivina Nieto Ornelas de Tamaulipas San Luis Potosí, Tamaulipas y Querétaro aquí en Aquismón Gracias, buenas noches Unidos por el amor al Huapango Y bueno pues, este es el primer festival verdad Primero esperamos que el próximo año estemos invitados también aquí Vamos a, bueno ya estuvieron probando el equipo de audio El trío Halcón en Vuelo Vienen de Huichot Es una comunidad Tenec Del municipio de San Antonio, San Luis Potosí Y bueno pues vamos a recibirlos ¿Nos presentas Pepe por favor? Claro que sí, en el violín vamos a dar un aplauso para José Nicacio En la jarana Luis Alberto Y en la quinta huapanguera Federico Ellos son Ellos son los hermanos Santiago Santiago Y bueno nos van a interpretar algunos zones de la traición, algunos huapangos de reciente creación Van a iniciar con la Antonia que es un... Te estoy pidiendo Porque he dormido despierto Como quieran te estoy viendo Hasta pueda que de muerto Te siga Antonia queriendo Por vida de Dios, Antonia Que en el cielo no hay gobierno San Pablo tenía una novia Y se la voló San Pedro Por vida de Dios, Antonia Que en el cielo no hay gobierno San Pablo tenía una novia Y se la voló San Pedro San Pablo tenía una novia Y se la voló San Pedro Y se la voló San Pedro Y se la voló San Pedro Y se la voló San Pedro